¿Qué tal amigos? Les habla Antonio Guijada, felicitando a todos los seguidores del Carupanero Digital. Esperamos que estas navidades hayan pasado muy felices y que el año 2020 sea fructífero de salud, prosperidad y bienestar a todos los lugares carupaneros. En vista de que los directivos de Radio Digital están buscando proyectos para mejorar la calidad de vida del venezolano, especialmente el carupanero, les deseamos que progresen porque así progresarán nuestra región oriental. Muy buenas tardes y desde este sector les estoy hablando con la sinceridad más grande del mundo y que el Dios Todopoderoso nos proteja para el próximo año 2020.